¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es que los atras duelen ser un marito Oh oh oh, oh oh oh,我是 principales de lo suyo , me he cambio a serves de los rues noches,ntenos patras del redón caritos. Oh 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 oh, moplate del ¡Mírame, mírame, mírame, esto sigue la voz, dale, ¡Palo, palo, 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 palito, palo, palo! ¡Aquí te la voz a ver! ¡Palo, palo, palo, palito, palo! ¡Eee, eh, eh, lo más sigue la voz, dale, ¡Palo, palo, palo, palito, palo!